Es hija de la presidenta y de Amadeus, es trochadora, la Brasilia se llama, tiene 22 o 24 meses, 24 meses, ya está cogida por Platina, puede ser que haya quedado, está recién sacadita de Madrid, pero es muy buena, y la mama es muy buena, hija de impacto. Bueno, ya Oscar, diga que me hagan la cuenta de todos los que estuvieron en este baile.